Esa es la imagen del día. Un jovencito de Planeta Rica, Córdoba, parece haber descubierto una nueva fuente de biocombustibles. Se trata de la batata, un vegetal que se da silvestre en su tierra y que tiene varias ventajas. Además de no contaminar, no le riñe tierras a cultivos comestibles. Lo más asombroso de todo es que el descubridor Mateo Montalvo tiene apenas 14 años y hoy está en Chile presentando ante científicos su descubrimiento.